En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, y el pollito pío, 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 el pollito pío. En la radio hay una gallina, en la radio hay una gallina, y la gallina con el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay también un gallo En la radio hay también un gallo Y el gallo con coro con la gallina con Y el pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay un pavo En la radio hay un pavo Y el pavo blu 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 Y el gallo con coro con la gallina con Y el pollito pío, el pollito pío El pollito pío En la radio hay una paloma En la radio hay una paloma Y la paloma es blu El pavo blu 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 El gallo con coro con la gallina con El pollito pío El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un gato, en la radio hay también un gato Y en la radio hay también un gato, en la radio hay también un gato Y en la radio hay también un gato, y en la radio hay también un gato Y en la radio hay también un gato, y en la radio hay también un gato Y en la radio hay también un gato, y en la radio hay también un gato Y en la radio hay también un gato, y en la radio hay también un gato Y en la radio hay también un gato, y en la radio hay también un gato Y en la radio hay también un gato, y en la radio hay también un gato En la radio hay una cabra, en la radio hay una cabra y la cabra es de perro, pa'o, 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 la paloma, rojo, el palo, blu, blu, arraigo, corajó, la velina, el po'o, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay un cordero, en la radio hay un cordero ¡Con la radio hay una vaca! ¡Con la radio hay una vaca! Y la gallina col, y la basa nub, el portero pez, la cabra no, el perro guao guao, la tomillo, la paloma rujo, el pa' bum, blu guao glu glu, el perro guao culo cuao, ya la pomillo veterans Fool el poderito pieo 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 el 10 óG來ya, el poderito pieo el Rock, el araga y también Toro M. Y el tutto mu, la masca mu, que corre un té, la caula me, pero guau guau, una gato mia, una polona, ru ju, al baju, ru, 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 el bosco coloco y la gaiina colo. El bonito tiro, el bonito mio, el bonito tiro y el bonito bi, el bonito mio. En el radio hay un rato, en el radio hay un rato. En el radio hay un rato, y el rato, y el rato, y el rato, y el bonito poch.